Porque hoy el mundo no se rige por dinero, sino que hoy el mundo se rige por ideas. Y en la idea está el poder, porque el pensamiento tiene una fuerza, y esa fuerza la genera un espíritu, y según de donde venga, es el producto que tiene. El reino de los cielos no se edifica con intenciones, sino que el reino de los cielos se edifica con frutos. Dios, mire, dice la palabra de Dios, que el día que Moisés salió de Egipto, Dios le dijo esto, agarra un becerro por familia y mátalo, que sea perfecto. Pero la sangre de ese animal, ponlo en los linteles y en el umbral de la puerta. ¿Qué le dijo Dios? Hazme un tau, T-A-U, la última palabra del alfabeto hebreo. Para que nosotros entendiéramos, que Él es una puerta que hay que atravesar. No le dijo a Moisés, ponle sangre en el piso, sino nadie la iba a poder pasar. Sino que le dijo, hazme una puerta dimensional, hazme una puerta de gobierno, hazme una puerta de cambio, para que todo el que pase por ahí pueda penetrar a una nueva mentalidad. Y de repente le dijo, pero el cordero, hazlo asado. No lo haga servido, ni crudo, para que lo coman así. Quiere decir que los hebreos, habían comido por 400 años, la prosperidad de Dios mal. Porque cuando uno no tiene la mentalidad correcta, cuando no está sintonizado con el deseo de Dios, la prosperidad que tiene jamás le alcanza y no sabe qué hacer con ella. De hecho que ni bien salió el pueblo prosperado de Egipto al desierto, lo primero que se hicieron fue una vaca de oro. Cuando Dios lo que quería era prosperarlos, devolverles los 400 años de trabajo y de sudor, y después hacer de ellos una nación santa. Gracias.